por la invitación. Un honor poder ser parte de los médicos que dictamos sobre esta especialidad y pues encantado al final las preguntas que quieran para que pues esta presentación sea un poco de ida y vuelta. Permítame presentarme, soy el doctor Patrick Nevis, soy especialista en medicina paliativa y del dolor, médico anestesiólogo también. Abajo está mi correo para cualquier duda o pregunta. Soy médico egresado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara y con esta especialidad y me dedico pues a la práctica privada y al sector público. Soy director del Instituto Jaliciense de Alivio del Dolor y ya hemos visto muchos pacientes. Quería platicarles un poquito sobre el uso del cannabis en cuidados paliativos. Es interesante su uso para todas las especialidades médicas y es un poco interesante también el uso de cannabis para cuidados paliativos, por supuesto, ¿no? Para quienes no saben, los cuidados paliativos tienen un enfoque activo extenso para mejorar siempre la calidad de vida del paciente, ¿no? Como mencionamos, los pacientes con enfermedades potencialmente mortales, entre ellas las enfermedades crónicas degenerativas y las enfermedades conocidas como no oncológicas y las enfermedades oncológicas. Es importante mencionar que tienen pronósticos de vida distinto, enfoques de tratamiento distinto y siempre hay que personalizar, y esto es muy interesante, personalizar la atención para cada tratamiento de un paciente. No es bueno generalizar, y se los digo generalizar, estandarizar un tratamiento para cada paciente. Y lo vamos a ver por qué. Los objetivos de los cuidados paliativos es la terapia, la terapia es la calidad de vida y evitar los sufrimientos. Independientemente de esto, si el paciente tiene una curación genial, pero si no, estamos siempre para el cuidado de él, ¿cierto? Y recordemos que cuando una persona sufre, no solo sufre físicamente, sino también sufre socialmente, espiritualmente y psicológicamente. Entonces, no solo hay que buscar síntomas físicos, sino también hay que buscar síntomas emocionales, como la ansiedad y la depresión. Vamos a ir viendo un poquito más sobre esto. Recorremos entonces que siempre me gusta mencionar esto. Nosotros no nos peleamos, como menciona, como se pensó primero en un inicio, cuando el tratamiento ya no es curativo, nosotros pasamos al tratamiento paliativo. No, 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 no. Esto ya cambió muchísimo. Tampoco vamos abordando al paciente que está sufriendo, mientras los otros médicos van dejando su actividad. Tampoco eso es un error. Ahora trabajamos conjuntos y en paralelo, ¿no? Trabajamos en conjunto y paralelo, siempre con el beneficio del paciente. Entonces, cuando pensamos que ya te está viendo paliativos, no significa que ya estás solo y abandonado, ¿no? Solo y abandonado, sino que también estamos viendo, estamos trabajando en forma conjunta. Cada especialidad o el abordaje multidisciplinario es importante. Y es importante porque nos permite saber cómo vamos a manejar al paciente o qué terapia vamos a utilizar en el momento, ¿ok? En un inicio, recordemos que podemos utilizar muchas terapias y muchos controles de síntomas. Sí, sí lo podemos hacer. Pero, y dirigido a la plática mucho, podemos observar que cuando el paciente se va complicando, también podemos perder un poco la característica para poder dar el tratamiento. Es decir, mientras más se complica un paciente, menos podemos utilizar la vía oral, la vía sublingual, etcétera, 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 etcétera. Tenemos que pasar a las vías novenosas, subcutáneas, etcétera, etcétera. Y es importante mencionar que en los cuidados paliativos no solo vemos pacientes, se los recalco, no solo vemos pacientes con cáncer, sino también vemos pacientes con insuficiencia cardíaca, pulmonar, renal y enfermedades neurológicas que generan alteraciones o problemas neurológicos, ¿no es cierto? Y entonces nosotros vamos abordando según la necesidad del paciente. Recordemos entonces que es importante, según la etapa, que vamos a participar, la vía de administración de un fármaco. Y esto nos permite, para el cannabis, enfocándonos un poco en la práctica, que la vía del cannabis podría ser utilizada de varias maneras. Podemos utilizarlo vía oral, en algún inicio de la enfermedad. Podemos hacerlo sublingual. Podríamos hacerlo tópico si apareciera una presentación de parches o vaporizado o nebulizado si es que el paciente ya no pudiera ingerir el medicamento vía oral. Entonces, es importante ampliar un poquito la vía de administración. Y lo otro que quiero mencionarles siempre es que se piensa que, porque se da cannabis y es natural sus derivados, y en la industria farmacéutica están los derivados del cannabis como el Navixol o el Tronabinol, ¿no es cierto? Que son derivados del cannabis y nos permiten, o pensamos que no va a generar ninguna complicación. Eso no es cierto. En estudios versus placebos, en el estudio versus placebo, se puede observar que comparado al placebo, los cannabinoides pueden tener un efecto no deseado o complicaciones versus a no tenerlo, ¿no? Entonces, pero sí es importante saber que también funcionan y que tienen un buen efecto, ¿no? Versus placebo, se han probado varios tipos y tenemos buenas respuestas. Yo personalmente siempre le indico, pero lo hago de manera muy, muy, muy dirigida, ¿no es cierto? Lo que les mencionaba, que la probabilidad de tener cualquier evento adverso con cannabinoides está presente, ¿no? Está presente versus placebo. Es decir, que no es que no, no hace nada, ¿sale? Existen respuestas secundarias no deseadas y bajo la experiencia médica, sí, sí existe, sí he tenido pacientes que han tenido mayor nivel de sedación, por ejemplo, inclusive con dosis muy pequeñas. Pero lo interesante es que estamos hablando aquí de fármacos, por ejemplo, fármacos que tienen una concentración estandarizada, que tienen una presentación y que nos permite tener una evaluación adecuada de los efectos secundarios que se podrían presentar por el tratamiento de, con derivados de CBD y que son muy similares, ¿no? Porque sí es muy, muy problemático cuando aparecen, y esto aparece muchísimo, cuando se presentan o se administran presentaciones no estandarizadas de fármacos en pacientes. Entonces, esto puede generar muchos efectos deleterios. En los cuidados paliativos, entonces, mencionamos que podríamos abordar varias, varias patologías, desde ellas oncológicas, que son la mayoría, pero existen las no oncológicas crónico-degenerativas. Entre ellos, padecimientos geriátricos. Ojo, no descartemos que el paciente geriátrico es un paciente frágil. Entonces, también es importante abrir el panorama a más tratamientos. Enfermedades neurológicas o de motoneurona, insuficiencias orgánicas, como mencioné, cantaca, pulmonar, etcétera, e inclusive VIH-Sida. El paciente con VIH-Sida es un paciente que hoy en día probablemente tiene un pronóstico superior a los 10 años de vida, tranquilamente. Entonces, pero esta enfermedad puede comprometer su estado por algo si se le caracteriza o se le incluye dentro de los pacientes de cuidados paliativos. Tiene muchos trastornos que les generan mucho sufrimiento. Vamos a ir viéndonos. Aquí me adelanté con una diapositiva de enfermedades neurológicas como es el Alzheimer, ¿no es cierto? El Alzheimer genera este tipo de alteración, demencia, en la cual se pierde la memoria, pero no solo se pierde la memoria, se pierden varias habilidades cognitivas y el paciente se comienza a deteriorar bastante. Y entre ellas es una de las cosas que más aparece, es la pérdida de trastornos del ánimo, trastornos de peso, es decir, pérdida de peso y esto genera catexia. Esto conlleva a un mal pronóstico en estos pacientes. Y en el Alzheimer, cuando hemos utilizado CBD y su derivado, hemos tenido buena respuesta. Entonces, si me preguntan en qué patología neurológica hemos podido tener una buena respuesta y cuál ha sido, ha sido ganar peso de forma bastante adecuada, ¿no es cierto? Y sin tener complicaciones serias, ¿no es cierto? Lo que sí hay que mencionar, se menciona siempre lo bueno y siempre lo malo, es que, y esto pasa mucho con los pacientes de cuidados paliativos, cuando tratamos de hacer ensayos clínicos, ensayos clínicos con ellos, la muestra suele perderse mucho por el abandono, ¿no? Y el abandono no es que ya no quieren hacer, sino que el paciente suele morir o suele entrar en un estado de complicación severa, en la cual se tiene que retirar de los estudios. Pero vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, eso ha pasado mucho con los estudios en CBD y enfermedades neurológicas, pero cuando se pudieron hacer unas revisiones, y acá les estoy presentando revisiones sistemáticas, ¿no? Se pudo obtener una buena ganancia en lo que es un poquito el peso utilizando dronavinol, ¿no es cierto? Y lo cual genera bastante satisfacción en el paciente y en la propia familia. Recordemos que VIH también es una patología que se considera mucho en cuidados paliativos, y no se puede curar, pero se les puede ayudar a vivir con calidad de vida, ¿no es cierto? ¿Cómo ha afectado el cannabis o cómo ha respondido el paciente con VIH-Sida al cannabis? Bueno, y lo ha hecho bien, sí, pero dependiendo qué estemos buscando. Y aquí otra vez, ¿no? Cada patología es distinta en cada uno de los seres, y cada síntoma que se presenta por patología aumenta o disminuye según esta enfermedad. Entonces, podríamos pensar que podríamos darle a cualquier paciente CBD, bueno, hay que buscar qué es lo que estamos buscando, ¿no? Por eso estábamos hablando de apetito en Alzheimer, pues en VIH-Sida también se puede tener un buen resultado. Entonces, sí, es una buena terapia si queremos hacerlos aumentar de peso. Ahora, como les mencioné, la mayoría de los estudios siguen sin una respuesta bastante sólida. La mayoría de los estudios, en comparación con placebo, son significativos, pero en comparación con otros fármacos, por ejemplo, el acetato de megestrol, que es una hormona que genera crecimiento celular, ¿no es cierto? Podríamos no tener la misma respuesta. Entonces, si ustedes me preguntaran que en VIH darle cannabis es adecuado, es correcto, pero que esto reemplaza al tratamiento para incentivar o detener la caquexia, no, no lo hace, ¿cierto? Ahora, doctores, ¿podría ser una terapia conjunta? Sí, porque los mecanismos de acción son distintos y la probabilidad de tener efectos indeseados es poca, ¿ok? Entonces, puede generar o, como decimos, puede potenciar el efecto del acetato de megestrol. Lamentablemente, no tenemos más estudios y siempre, como por el abandono de la muestra o pérdida de la muestra, no podemos tener más detalles, ¿no? Es importante no mencionar el aumento de peso, el apetito, ambos son beneficiados, ¿no? Versus el placebo, pero la calidad de la evidencia no es tan, tan adecuada para sustentar que es mejor, inclusive, que los propios tratamientos, ¿ok? Entonces, otro de los aspectos que se presentan en VIH, ¿no? Es la náusea. La náusea se presenta no tanto por la propia enfermedad, se presenta por el tratamiento que se les da a los pacientes. Los retrovirales generan muchos efectos secundarios, ellos sí generan muchos efectos secundarios, y dar un tratamiento concomitante con donabinol mostró bastante mejoría, ¿no es cierto?, en el retiro de náuseas, como mencionan, un 22% versus el placebo. Entonces, otra vez, no hay evidencia significativa, pero hay que ampliar un poquito más el número de pacientes, ¿no? Como vimos, la muestra sigue siendo pequeña y con muchos abandonos, muchas pérdidas, pero sí nos mencionaba una mejoría, ¿no? En el desarrollo de síntomas de salud, también se ha presentado buena respuesta, y en la calidad de vida no hubo una gran satisfacción. Acá la calidad de vida lo miramos con el índice de Karboski, que vamos a detallarlo un poquito más adelante, ¿no? No es significativamente resaltante, ¿no es cierto? Lo que sí es resaltante es que es tolerable, muy tolerable, y eso es importante para el paciente en cuidados paliativos, que pueda aguantar el tratamiento mucho tiempo, ¿no? Porque si hay mucho rechazo, entonces se abandona, ¿ok? Sí ha habido una buena respuesta, en comparación no hubo mayor tasa de abandono, y desde lo que es la seguridad, estadísticamente no hay una significancia para que los pacientes abandonen, ¿no es cierto? Otras patologías, por ejemplo, las insuficiencias orgánicas o geriátricas, enfermedades geriátricas, son también tomadas en cuenta para el uso de cannabis. Esto es importante. Esta diapositiva creo debemos haberla presentado mucho antes, ¿no es cierto? Cuando nosotros tratamos enfermedades oncológicas, vamos dirigido a tratar los síntomas, y cada patología muestra distintos porcentajes de síntomas, lo vamos a ver más adelante. Pero uno de los síntomas más interesantes que no se ha abordado o pasa subabordado en cuidados paliativos es la fatiga o la famosa astenia, que se define como una sensación de falta de energía, pero no solo física, sino también mental. Y por eso la diapositiva anterior hablaba un poquito de síntomas de calidad de vida y desarrollo mental. Ojo con ese detalle. Y en cáncer esto es muy frecuente. Fatiga es el síntoma de cuidados paliativos más frecuente. No es dolor. En cáncer sí podría ser dolor. Más bien, sí es dolor. Pero fatiga es un síntoma en cuidados paliativos en todas las enfermedades que más se presenta, con mayor número de prevalencia. Entonces hay que tomar en cuenta. Y el cannabis se puede utilizar, sí, adecuadamente en el tratamiento. Lo voy a ver, lo voy a poner un poquito más adelante. ¿No es cierto? Ojo. Entonces no lo pasemos por desapercibido o no lo infravaloren. Entonces la fatiga podría ser tratada o incluirse dentro de uno de estos síntomas que son bastante desagradables para el paciente. Utilizamos siempre una escala de Edmonton. Es una escala de tratamiento de síntomas para valorar cada uno de los síntomas más frecuentes en cuidados paliativos. Los categorizamos siempre del 0 al 10. Es una tabla muy sencilla que podamos encontrar en cualquier lugar. ¿No es cierto? Pero genera que cuando se va abordando a las 24, 48 y 72 horas de abordaje al paciente, podamos ir disminuyendo la intensidad. ¿No? Entonces es una escala que vuelve objetiva en la respuesta a nuestro tratamiento. Ahora, una escala que siempre enseño en las clases de la universidad. Cuando nosotros pensamos en tratamiento de cuidados paliativos, no podemos pensar otra vez, se los mencionaba, no podemos pensar en que todos entran en el grupo de los cuidados paliativos. Es, ¿qué tipo de patología tiene el paciente? El paciente tiene un cáncer, el paciente tiene sida, una insuficiencia cardíaca, tiene POC, tiene enfermedad renal. ¿Por qué? Porque todas estas enfermedades se comportan distinto o los síntomas son distintos según el tiempo de la enfermedad, es decir, el inicio o según el inicio o según la gravedad. Entonces, en cáncer no me voy a poner a buscar síntomas, por ejemplo, disnea en el inicio de la enfermedad, pero sí me puedo ir a buscar dolor en un inicio de la enfermedad y mucha ansiedad tal vez o depresión. Ojo con eso. En VIH, los síntomas, uno de los más frecuentes es dolor. Y tengo que enfocar muchísimo en el tratamiento. Entonces, si quiero, con el enfoque paliativo de administrar el fármaco canábico, debo ir a buscar los síntomas que son más relevantes para poder beneficiarme. Ahora, hemos mencionado que los síntomas, el cannabis puede producir mejoría, mejor que el placebo. Sí, muchos de estos síntomas, dolor, ansiedad, astenia, náuseas, anorexia. Entonces, hay que buscar cuáles son las enfermedades que pueden ser beneficiasas para estos grupos. Y cuándo se lo voy a administrar y cuál es el riesgo o cuáles son los beneficios. Mencionamos, por ejemplo, que en muchas de estas enfermedades, o sobre todo en cáncer, tenemos que buscar los síntomas que podrían generar mayor sufrimiento. Entonces, por ejemplo, depresión, ansiedad y trastornos del sueño, dado por lo que llamamos insomnio. Y se han utilizado fármacos, en este caso, el naviximol o el cannabidol, ¿no es cierto? O el THC o el CBD para el tratamiento versus placebo, ¿no es cierto? Hemos conseguido algunos resultados beneficiosos que se basan casi siempre en la experiencia de cómo se llama, de los propios médicos. Pero casi siempre, casi siempre, el bajo, la respuesta ha sido, o el nivel de evidencia ha sido bastante bajo. Y siempre es lo mismo por el abandono de los pacientes a seguir o continuar los ensayos clínicos. ¿No es cierto? Se hacen ensayos a cinco semanas, nueve semanas. Y se ha tenido algo de respuesta. Sí, definitivamente mejor contra el placebo, pero no mejor que los fármacos indicados. Para el control de síntomas es importante mencionar que en la fase final de vida, que es este último momento, no menor a los seis meses, definitivamente, estos síntomas van incrementando en intensidad. Y a veces los propios fármacos utilizados para el tratamiento no nos alcanzan. ¿Ok? Otro de los grandes problemas en la fase final de vida es que como hay muchos síntomas, la polifarmacia es muy frecuente. Entonces, tenemos muchos efectos secundarios y complicaciones que se están presentando casi siempre, ¿no? Interacciones farmacológicas. Entonces, una de las claves que podemos tener para el tratamiento es apuntar un tratamiento, por ejemplo, con cannabis para varios síntomas. En este caso, si el paciente tiene un estado de ansiedad o trastorno del sueño y además dolor, estaría muy bien indicado, ¿no? Porque mataríamos tres pájaros con un solo tiro. Además, la probabilidad de interacción farmacológica con CBD es bastante baja. ¿Ok? Pero eso es importante. Entonces, en el control de síntomas hay que estar exactamente en el clavo de dónde queremos. ¿No es cierto? Recordemos que esta variabilidad va a aumentar, ¿no es cierto? Porque las patologías no suelen desaparecer. No es como curar que ya desaparece. Entonces, aquí es donde tenemos problemas, ¿no? Y esta es una de las cosas que más genera la interpretación para data clínica. El riesgo de sesgo en reportes de investigación, ¿no? Realizar estudios o, como decía el libro de Walsh, para tratamiento de cuidados paliativos, la mayoría de los fármacos que se utilizan para tratar enfermedades oncológicas o en cuidados paliativos, no se establecieron para tratar cuidados paliativos. ¿Por qué? Se establecieron para patologías que son bastante similares. Y me preguntarán, ¿y doctor, doctor, por qué no utilizan en cuidados paliativos entonces otros fármacos y empiezan a hacer estudios? Porque la tasa de abandono y pérdida de muestra es altísima. Estabar un trabajo de cuidados paliativos es realmente mecánico, ¿ok? Sin tener el riesgo de sesgo. Ojo, o sea, terminar un trabajo es posible, pero tener un riesgo de sesgo alto es bastante importante. Entonces, tenemos riesgos de secuencia de sesgo, ¿no es cierto? Bajo riesgo para muchas cosas, cierto riesgo incierto y alto riesgo, ¿no es cierto? Sobre todo, y acá lo mencionamos, porque la data es bastante incompleta. Tenemos riesgo de resultados de doble ciego que no son adecuados, ¿no es cierto? Alocaciones o secuencias de generación generan bastante incertidumbre de riesgo, ¿no? Entonces, ese es el problema con los estudios de investigación. Sobre todo, para asociar en un paciente de cuidados paliativos un fármaco como es el CBD. Ahora, no es que no tengamos mucha data. Por ejemplo, tenemos en el control del dolor, que es uno de los síntomas más frecuentes en cuidados paliativos, que sí, sí tenemos una buena respuesta. Sabemos que el CBD en cualquiera de sus presentaciones con puro THC o con poco, o con poco, o con mucho CBD, tiene buena respuesta en el tratamiento del dolor. Sabemos que genera una buena respuesta en la modulación del semente del dolor, porque la vía de la modulación, una de ellas, es la vía endocannabinoide. Tenemos receptores CB1 centrales y CB2 periféricos, que nos permiten dar una buena analgesia. Sabemos que el CBD ingerido se va a convertir en un precursor de un fármaco que se llama anandambida, se va a unir al receptor CBD y va a generar la inyección de esta proteína G, que es una proteína ligada mucho a la vía del dolor descendente, ¿no es cierto? Entonces, sí tiene una buena respuesta. De los síntomas más o mejor tratados con CBD, dolor llega hasta un 30% de respuesta, ¿no es cierto? Y en pacientes con cáncer se ha encontrado una buena reducción, hasta 30% en el estudio con mayor número de pacientes. Entonces, aquí sí, el estudio tiene resultados significativos, ¿no es cierto? Entonces, sí se recomienda. Ahora, la pregunta no es para cáncer. La pregunta es, ¿en qué estadios o estadios de la enfermedad es cuando se tiene que abordar con CBD? Ojo, si bien, y en cuidados paliativos es muy importante mencionar esto, cuando comienza a aumentar el dolor, el uso solo de CBD no es recomendable y no es éticamente indicado porque hay fármacos que quitan mejor el dolor, definitivamente. Entonces, si el paciente tiene mucho dolor, la idea no es cambiar al CBD, sino es definitivamente darle un narcótico y se puede generar una sinergia con darle el CBD de manera paralela. El riesgo de complicaciones o depresión respiratoria o efectos secundarios es muy poco por la interacción y además la vía del dolor es distinta. Entonces, sí hay una tendencia a aumentar el uso, ¿no es cierto? Sabemos que las concentraciones más puras de CBD tienen mejor respuesta a dolor, pero, y las concentraciones con THC o mayor número de THC pueden generar mayor tasa de alucinaciones o sedación en el punto de vista de volverlo, de que el paciente esté un poco dormido. Eso también es importante en etapas avanzadas, ¿no? Bueno, como hemos mencionado, casi todos los estudios en tratamiento de dolor y en este caso asociado a espasticidad en enfermedad neurológica han tenido buenas respuestas o lo que llamamos un score AMSTAR, ¿no es cierto? Que a mayor grado da menos probabilidad de que el trabajo tenga menor calidad de respuesta y hemos observado entonces que para el tratamiento de dolor y espasticidad casi siempre ha tenido muy buena respuesta, ¿no es cierto? En lo que es tratar náuseas y vómitos, perdón, antes de pasarme a eso, en lo que es el dolor oncológico, pero también para otros tipos de dolores como son dolor crónico, que se presentan en enfermedades de cuidados paliativos como es las enfermedades neurológicas que generan parálisis, también está bastante bien indicado, inclusive los que tienen componente neurocrático, ¿no es cierto? Muchos muestran en dolor crónico respuestas moderadas con niveles de evidencia interesantes, ¿no es cierto? Vuelvo a mencionarlo, es más frecuente para dolor neuropático y nociceptivo que para dolores producidos por espasticidad, también hay buenos resultados pero no tan contundentes, ¿no es cierto? Acá se presentan en sus distintos tipos de presentaciones farmacológicas, ¿no es cierto? Aquí en Navixilón, ¿no es cierto? O en concentraciones de THC y CBD, puedan una respuesta adecuada. Lo que viene a ser la caquexia, la anorexia, es importante, se los mencioné previamente. En pacientes oncológicos, el nivel de estado catabólico aumenta significativamente. Entonces, dar cannabis, pensando que vamos a bloquear un proceso de caquexia y anorexia, no es muy real, ¿no? Lo que sí es muy cierto es que debe ayudar a mejorar definitivamente la calidad de vida de estos pacientes en comparación a no darles nada, ¿sale? Para darles una buena respuesta, hay que bloquear casi siempre lo que se llama la respuesta inflamatoria sistémica o las intimas inflamatorias. El CBD tiene una buena respuesta, pero lo que no tenemos son estudios que nos indiquen cuánto es la dosis que hay que dar, ¿ok? Hay estudios que, como mencionamos, muestran respuesta adecuada, pero no dan una respuesta en comparación con el versus el megestrol, ¿no? Es importante mencionar esto, que el cannabis versus el placebo es significativo, pero el megestrol definitivamente tiene una buena respuesta. Ahora, han salido estudios que el megestrol y los corticoides no tienen una relevancia en la fase final de vida. Entonces, otra vez, ¿cuándo podemos administrar cannabis en un paciente que tiene pérdida de peso? En la fase final de vida definitivamente no, pero en la fase inicial sí nos puede ayudar significativamente, ¿no es cierto? Nos puede ayudar en la pérdida de peso, ¿no es cierto? Una cosa en la caquecha o el estado metabólico, otra en la pérdida de peso, ¿no es cierto? Y otra en el aporte calórico, ¿no es cierto? Como mencionamos en este estudio, 243 pacientes, no había una diferencia significativa entre que iban a ganar mayor peso versus el placebo. Pero, ahora, otra vez, la evidencia es muy pequeña. Lo que sí, cuando hablamos de ingesta calórica, es decir, apetito, sí el paciente presenta versus el placebo una respuesta bastante mejor, no que otros fármacos. Se podría dar de manera concomitante, ¿no es cierto? Pero, sobre todo, quien tuvo un poquito más de respuesta fue el cannabis a base de THC. Ya los expertos han hablado muchísimo sobre THC y CBD y sus características, ¿no? Pero en los estudios que utilizaron THC tuvieron mejor respuesta que el placebo, ¿no? Ahora, otra de las respuestas o síntomas muy frecuentes es la náusea. La náusea y el vómito se presentan también, dado no solo por la propia enfermedad, sino por los tratamientos que se le dan para poder curar a esos pacientes, ¿no es cierto? Hablar sobre náuseas y vómitos es complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque los targets de los medicamentos son múltiples. Son múltiples targets y podemos, en buena forma, bloquear varios de estos receptores y creo que es lo mejor, ¿no es cierto? Y podemos utilizar, entonces, el cannabinoide como un complemento para poder bloquear a los receptores y evitar la náusea y el vómito. Aquí tuvimos varios resultados, ¿no es cierto? Hay varios, varios resultados, ¿no? Bueno, perdón por la diapositiva, porque tenía que tratar de meter la mayor cantidad de información para poder comentarles que sí, sí tiene una buena respuesta, el CBD sí tiene una buena respuesta, pero los estudios no la mostraban en el momento, por ejemplo, posterior a recibir la quimioterapia, ¿vale? Mostraban que en las enfermedades que producían náuseas, tenía una buena respuesta, pero si el paciente había recibido tratamiento o quimioterapia, no era tan contundente, ¿vale? Entonces, sí nos puede ayudar en un inicio y durante es una... ¿Sí? Ah, disculpe, nada más una ligera interrupción. Está muy interesante su cátedra, nada más le quedan 10 minutos, no sé si quiere aprovecharlos para preguntas y respuestas. Ok. O si quiere continuar con la clase. Sí, voy terminando, ya voy terminando, sale. Entonces, para continuar, la náusea y el vómito sí pueden ser beneficiados con el uso de cannabis para su tratamiento, pero no superan simplemente los fármacos, sobre todo en los periodos de que reciben quimioterapia, ¿no es cierto? Otras síntomas, por ejemplo, problemas en lo que es el insomnio, tampoco se mostró mucha respuesta, pero con los fármacos estandarizados que tenemos. Sabemos que los fármacos que contienen un nivel más elevado de THC pueden tener una mejor respuesta, ¿no es cierto? Pero también se basa en un poquito lo que es la pérdida de la percepción, ¿ok? Y en Nareo tampoco no se encontró un mayor beneficio. Ok. Ahora sí, preguntas, por favor. Muchas gracias. Sí, disculpen, no lo quise interrumpir. Así de fruta, pero pues ahora sí está abierto el chat. Todas las personas que tengan alguna pregunta en particular son bienvenidos. Doctor, yo de entrada, a mí se hizo interesante lo que estaba comentando. ¿Hay algún tipo de terapia específica de antirretrovirales de VIH que esté contraindicado el uso de, específicamente CBD aislado, ¿no? O sea, a dosis altas. No, a dosis altas no tengo reportes. Y hay que definir qué es dosis altas, ¿no? Dosis altas para tener efecto o para presentar efectos secundarios propios del cannabis, ¿no? Entonces, definamos eso. Pero si usted me dice una dosis de, no sé, 20 miligramos, por ejemplo, 5 miligramos de CBD, no hemos tenido interacciones. Más bien, hay buena respuesta para el tratamiento de los efectos secundarios como el dolor neuropático que producen, sobre todo los retrovirales más antiguos, ¿no? Los más modernos ya no tanto, pero los más antiguos sí. Ya, de acuerdo. O sea, más bien, disculpe, sí, o sea, fue mi error, pero más bien con dosis altas yo me refiero a un miligramo por kilo, por ejemplo. ¿Cómo se hizo? No, no. En los reportes que tenemos no ha habido efectos secundarios o interacciones farmacológicas, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, este, el chat está abierto. Si alguien tiene alguna duda de la ponencia súper valiosa del doctor Pendavis, por favor, este, háganosla saber. Ah, bueno, de entrada nos preguntan que si podría, por favor, compartir el correo nuevamente, su correo electrónico, para poderse contactar con usted. Ok, lo voy a poner acá en la pantalla de presentación para ustedes, ¿sale? Sí, perfecto, perfecto. Y, y de veras, o sea, hay ahorita 103 personas escuchándolo. No sé si alguna de ellas tenga alguna duda, alguna pregunta específica. Yo pensaba que iba a estar un poquito más extenso las preguntas, sobre todo porque son temas muy actualizados, muy importantes, pero... Sí, el, el, acá para preguntarles, ¿no? Bueno, no tengo preguntas, pero para mencionarles, pues, que es, es complicado el, el nivel de evidencia, sobre todo en, en cuidados paliativos, por la pérdida de, de cómo se llama, de la, de la muestra. Nosotros acá tenemos preguntas en el chat, me preguntan. En el caso de pacientes que presentan presión arterial baja o alta, ¿es recomendable el THC o CBD? No he tenido, eh, saliendo de lo que es cuidados paliativos y tratando de medicina del dolor, no he tenido respuestas negativas, ¿no? Ni tampoco he tenido interacciones con fármacos para, para producir hipotensión o hipertensión, para nada, ¿no? ¿Tiene, tiene usted algunas, este, algunos estándares por los cuales usted contraindica el uso de cannabinoides? No, yo, yo, por lo menos en mi, en mi práctica privada, me he orientado mucho por la mayor cantidad de CBD, ¿no? Que la THC, eh, no, no trato todas las especies, todas las patologías, por ejemplo, las neurológicas, no, no suelo tratarlas yo, pero en los pacientes, por ejemplo, que nos han llamado, eh, para espasmo, eh, nos, eh, espasmo muscular, por ejemplo, en pacientes con enfermedad cerebro, eh, cerebral por, por, eh, por daño, ¿no es cierto?, de algún tipo, eh, en un, en un, en una manera de hacerlo, de un tratamiento sinérgico, ha funcionado ok, ¿no es cierto?, eh, me preguntan, ¿podría ayudar a una fórmula magistral con el cáncer de metástasis? No, eso no existe, eso no existe. Oye, le pregunto, ¿hay alguna razón por la que usted tenga una inclinación a la prescripción de CBD sobre THC en su práctica paliativa? Sí, por, eh, lo que pasa es que muchos de los fármacos que, 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 con los que se trata, ya generan un efecto de alteración en el, en, en la percepción, ¿no? Muchos, la morfina, por ejemplo, o los derivados a dosis, eh, de respuesta pueden conllevar a tener un, eh, una serie, eh, efecto secundario, pues, ¿no? Más que la depresión respiratoria que, que no tenemos frecuente porque controlamos bien los fármacos, el paciente está sedado, ¿no? Se seda, se seda rápidamente. De acuerdo. Lo aumentas a un 15, 20%, entonces, si te orientas por el THC, eh, en la práctica nos ha dado más ese tipo de efectos, entonces, eh, la idea no es cambiar analgesia por sedación, ¿no? Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Oiga, una última pregunta de mi parte, si, si no le molesta, este, ¿hay alguna, hay algún medicamento que usted utiliza frecuentemente? ¿Se basa muchísimo en los aislados de, de CBD cristalizados? ¿O le gusta en particular alguna de las otras opciones que existen como medicamento canábico? Lo que hemos tratado de usar en el consultorio y en la práctica pública es las gotas, las gotas de CBD, en las cuales me comentan que se le retiran mucho los terpenos al paciente para que no tengan este sabor, porque hay pacientes, sobre todo los pacientes oncológicos, el trigger de la náusea es muy, muy suave, muy, muy rápido. Y si se le administra un fármaco con sabor desagradable que puede traerlo, natural, lo rechazan con mucha facilidad. Inclusive los que están mezclados con menta o vainilla, no sé, no les gusta a los pacientes. Entonces, creo que retirándole los terpenos para que no tengan este sabor desagradable han tenido mejor aceptación, que eso es importante. No pensamos mucho en esto, que el paciente pueda recibir o abandonar el tratamiento, ¿no? Pero tan importante como que sirve el tratamiento es que lo tome y que lo tolere. Entonces, con CBD, con sabor a aceite de cojo, es bastante, bastante neutro, ¿no? No, no, o sea, más bien... Sí, sí lo entiendo, sí entiendo lo que dice. Entonces, usted lo que recomienda para nuestros médicos que nos están escuchando es tratar de alejarse un poquito del RCO, del full spectrum, y tratar de conseguir aislados, cristalizados, de salida de... Esa es la decisión, aislados, cristalizados. Sí, sí, de acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias por la ponencia. Hay una última pregunta que me gustaría contestar si no fuera molestia. Me preguntan sobre el cáncer, si tenemos tiempo. No existe fórmula magistral de CBD y cáncer, ojo. Todos los pacientes hay que ser evaluados, como mencioné en la tabla. Cada cáncer en su etapa inicial o en su transcurso tiene una magnitud o una expresión de dolor. Si en un inicio podemos tratar con CBD, adelante. Pero si ya comenzamos a tener síntomas que comienzan a salir fuera de control, se necesitan utilizar fármacos con alto nivel de evidencia porque sí es bastante desagradable. Ahí contesté una pregunta y, bueno, muchísimas gracias. Completamente. Estamos a su servicio. Muchísimas gracias por su ponencia. Estuvo muy, muy interesante. Yo aprendí mucho en lo personal y estamos a sus órdenes cualquier cosa y estamos muy agradecidos de que nos haya compartido una hora de su tiempo. Gracias.